La media noche del viernes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, iniciaron el retiro del campamento que mantenían en el Centro Histórico de Morelia desde el pasado 27 de febrero frente a la sede del Palacio Legislativo. Finalmente, los profesores levantaron las casas de campaña, con las que durante 22 días mantuvieron su campamento. Los integrantes de la CENTE sostuvieron una reunión la tarde del viernes, desde las 6 de la tarde con autoridades educativas, y a partir de las 23 horas iniciaron a retirarse del Centro Histórico. El dirigente estatal de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, señaló que continuarán con la lucha y anunció que interpondrán una controversia constitucional con apoyo de 20 ayuntamientos contra la Reforma Educativa. La CENTE inició su protesta con motivo de la aprobación en el Congreso del Estado de la Ley de Educación Estatal para armonizarla con las leyes secundarias de la Reforma Educativa Federal. Empresarios y comerciantes se quejaron de las pérdidas económicas que les representó el cierre del primer cuadro de la ciudad. Los prestadores de servicios turísticos acusaron que el segundo puente más largo del año no registró la afluencia de visitantes prevista y exigieron al Congreso local que se regulen los plantones. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.